Música Música Ali Ali Amir Amir ¡Ale! ¡Ale! ¡Dónde está el día! ¡Ale! ¡Ale! ¡Denace en lo temprano! ¡Soy de Reino Barmería! ¡Ay! ¡Dónde nacen los tempranos! ¡Ya al amanecer el día! ¡Me encuentro! ¡Oh! ¡Apericortato! ¡Ay! ¡Vendiendo! ¡Vendiendo! Me encuentro en el canto ¡Apericortatelo! que trabaja en la mina maldito troce a los dineros que ganamos en la mina llevó a estarme la propia ay ya aunque viva en la ruina por si de pronto me muero ay 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 ¡Gracias! 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 Ay, ay, que me voy a fabricar cabezas